Ahí a la derecha ¿El Riat? ¿Es el Riat? Quiero que vean la... Ahí a la derecha estaban unos... Ya se fueron, apenas nos vieron salir Esto es más o menos lo que tenemos que recorrer todos los días para llegar al hotel A la Medina A la Plaza Estos son como los recovecos que tiene el Choco Todo esto es la Medina y las calles son así pequeñas En este momento está haciendo 38 grados Nos sacamos de baño Más o menos pero nunca Pero no pasa nunca nada Pero también las graficas Y ahí te dan los Riat también Parece que como si le fueran a Salir un desechable Pero no pasa nunca nada Pues eso esperamos Encontrémonos con alguien allá van Una casa Hay viernes en estos dos lados Sí